Después de tanto tiempo de querernos tanto Me dices que lo sientes y te me vas llorando Que tu amor no es lo mismo y ahora te arrepientes Yo sé que aún me quieres y eso me está matando Dime lo que quieras pero ten presente Que mejor morir si vas a estar ausente Si amarte es un pecado que sea mi condena Tratas de cambiarle historia en dos segundos Pero tengo claro tu y yo somos uno Y ahora dices que ya no me quieres Que es mentira, que es mentira Tu sabes bien que no es así Y ahora dices que no eres feliz Que es mentira, ay mi vida Tú no puedes vivir sin mí Ay, ay amor Y después de tanto tiempo de querernos tanto Me dices que lo sientes y te me vas llorando Dime lo que quieras pero ten presente Que mejor morir si vas a estar ausente Si amarte es un pecado que sea mi condena Trata, que es mentira, que es mentira Trata de cambiar la historia en dos segundos Que es mentira, que es mentira, que es mentira Y ahora dices que ya no me quieres Que es mentira, que es mentira Ay, mi vida Tú sabes bien que no es así Y ahora dices que no eres feliz Que es mentira, ay mentira Tú no puedes vivir sin mí Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay amor I amén Ay, 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 ay ay